Hey que pasa gente estamos en un nuevo video para este canal y esa vez será sobre la nueva tienda El día de hoy 15 de diciembre si eres nuevo en el canal por favor suscríbete me apoyarás muchísimo Y bueno a ver que hay en la nueva tienda Vale regresó bola de nieve por 1500 pavos con su mochila adorno por 1500 pavos Tenemos un pico que se llama pico polar por 800 pavos Tenemos una ladera que se llama adorno aborlado por 500 pavos Entonces tenemos regalo de fiesta un gesto sincronizado Vale tiene un nuevo estilo también el bola de nieve que se llama menta Tenemos de vuelta a Razor de Battle Breakers con su mochila nubiloso feroz por 1200 pavos Tenemos con su música Battle Breakers Battle Breakers Tenemos a Kurohumura por 1500 pavos con su mochila vórtice de fuego Tenemos a Llama de Plata por 500 pavos Tenemos de vuelta a Bombardera Oscura por 1200 pavos con su mochila bolso oscuro Tenemos con su pico choque estrundendoso por 1200 pavos Tenemos el ala delta glifo oscuro por 500 pavos Tenemos de vuelta a Giro por 2000 pavos con su mochila orbe del mal agujero Tenemos de vuelta el original remix del futuro Tenemos a renegada de vuelta tenemos el complicado Tenemos puntaje por 200 pavos y 500 pavos Fiebre de disco por 800 pavos Todavía sigue las ofretas especiales de los detectives Como la investigadora Noir Un pico H de aumento Virrey Este vale 1500 Este igual Este igual 800 1200 Al igual Siguen los de la navidad Por si alguien gusta comprarlo Como el soldado navideño El ciudadano K Al igual Estas Y el lote de jefe maestro Y el paquete de leñeta polares Y la última risa Y si eres nuevo en el canal Por favor suscríbete Me apoyarás muchísimo Y no